¡Vamos! 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 ¡A la mierda! ¡Ya dijo mi señor! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué te vas? ¡Ay, qué mucho de un arquero, boludo! No, no, no... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay, papá! ¡Qué gracia! ¡Oh, puto! ¡Ay, qué rico! ¡Claro que sí! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ah, García! ¡Qué maldito! ¡Col! 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 ¡¡Col! ¡Sí! ¡¡¡Pifo! ¡¡¡Pifo!